Con un beso Ahí te va querido abuelo tu canción Ahorita que estás presente soy el más afortunado Tu mirada no refleja, usted dijo pare oreja Y en la vida siempre póngase abusado Y te tienes y a la pizca de algodón Me llevabas para mí era una emoción Y ojalá me hubiera quedado morrido A mirarte para viar una canción y verte pegando ladrillo Ser tu nieto es la aventura más perfecta Aún ya a veces me agarraras el pie con tu bicicleta Y saltar arriba de tu gran barriga Y escuchar de ti bastantes historietas El viejón que me cargaba entre sus brazos Él no tiene competencia Abuelo no te preocupes por favor Mi abuelita está contenta porque pudo ser tu esposa Unas hijas muy hermosas fue su fruto cosechado Y mi tío que mi respeto se ha ganado Devota y somero yo te quiero ver Resumiéndole a tus nietos a todo el que se te arrima Y a la gente se imagina lo que canto y lo que digo Abuelito siempre quédate conmigo Y que tienes ya la pizca de algodón Me llevabas para mí era una emoción Y ojalá me hubiera quedado morrido A mirarte para viar una canción y verte pegando ladrillo Ser tu nieto es la aventura más perfecta Aunque a veces me agarraras el pie con tu bicicleta Y saltar arriba de tu gran barriga Y escuchar de ti bastantes historietas El viejón que me cargaba entre sus brazos Él no tiene competencia